El problema aquí es que los niños entraron a propiedad privada, salió mi primo porque estaban lastimando a los perritos, los agarraron de las patas, o sea, y los colgaron como si fueran pollos muertos. Este problema surgió luego de un supuesto reporte. Las autoridades informaron que los animales se encontrarían en buenas condiciones y que serían publicados en su página para buscarles un hogar. Sin embargo, navegando por internet no existe una página específica del lugar. Es a través del Facebook Ayuntamiento de San Andrés Cholula que publican únicamente a dónde llevarán su jornada de vacunación y esterilización. Finalmente, los animales fueron entregados a estas personas con el argumento de que ya habían aparecido y que se habían escapado porque sus rejas que llevan dentro de las camionetas se abrían. Al pasar los topes. Pero la duda continúa. ¿Cómo se pueden realizar los reportes para ser atendidos? A través del Centro Municipal de Atención Animal y del Área de Comunicación Social del Gobierno Municipal de San Andrés Cholula, buscamos tener una entrevista para conocer de qué manera están canalizando los casos y reportes con respecto a los animales. Sin embargo, hasta la fecha, luego de un mes, no hemos tenido respuesta. Yo llegué incluso desde que te comenté que yo le dije al señor que no me parecía que estuvieran en muy buenas condiciones. No estaban limpios, no estaban aseados y pues ahí mismo les estaban sirviendo la comida. Entonces, digo, mi sorpresa es que si se pone que es un centro de atención animal, pues debería ser que esté mejor, ¿no? Porque si no, ¿para qué ponen ese centro de atención? El llegar al lugar y encontrarlo al fondo de un autolavado le quita seriedad. No obstante, el bienestar de los animales es lo que más importa para estas personas que los vieron vivir en condiciones que no son las más óptimas. Además, en nuestra última visita pudimos presenciar como un canino de talla grande se encontraba en una reja pequeña limitando su caminar. Hasta el momento continuamos en espera de la entrevista que nos permita conocer la postura de este centro de bienestar animal. Con imágenes de Fernando García para Meganoticias, Sara y Mancilla.